Hola, somos Feli y Marian y venimos de la Mesa de Protección Animal y Defensa de los Animales de Puente de Vallecas con la propuesta 2208 que consiste, que es para todo Madrid, consiste en la instalación de cajas nido y comederos para los gorriones y las aves insectívoras, porque por desgracia están desapareciendo en nuestra ciudad debido a la contaminación, a que los pobres tienen que competir por la comida y el territorio con otras aves más grandes entonces claro, siempre llevan las de perder. No queremos que los gorriones desaparezcan de nuestra ciudad porque las aves nos regalan su canto, su belleza y son un control de plagas, como la precesionaria del pino también al ser insectívoros se comen los insectos y los moquitos que nos molestan por favor, queremos pediros que no compréis animales